¡No hay maltratos y educación! ¡No hay maltratos y educación! ¡No hay maltratos y educación! No hay problema, queremos políticas públicas, queremos ser partísimes. No nos van a tocar las perras y no nos van a hacer. ¡Se va a acabar, se va a acabar! ¡Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar el maltrato a Lima! ¡No a la ferrera, no a la ferrera!